Hola amiguitos, bueno, esta tarde hemos hecho plástico loco, en francés plastic d'unque. ¿Qué significa? Que son unas hojas, así, a ver, os traigo un trozo, transparente, hay un lado liso, brillante y un lado mate. Entonces, aquí tenéis varias hojas y hemos hecho un dibujo, porque hay que dibujar, colorear, cortar y luego lo vamos a poner al horno. Se va a remover y hacer siete veces más pequeño. Si esto era el dibujo que hemos hecho, se quedará en esto. Y mirad lo que podéis hacer. Podéis hacer un llavero, una figurina, ¿qué más podéis hacer? Un montón de cositas así que luego se guardan. Nosotros, ¿qué hemos hecho esta tarde? Hemos dibujado una, ¿cómo se llama Lola eso? Mariquita. Una mariquita. Y le hemos hecho un agujero arriba para hacer un collar. Así de grande, ya veréis cómo se queda. Luego, otra, otro modelo, también con un agujero, a ver cómo se nos queda. Y luego hemos hecho algunos llaveros así con las iniciales. Mirad, hemos hecho esta, que es muy chulo. ¿Vale? Y lo vamos a poner al horno. A ver cómo sale. Acabo de ponerlo en el horno y ya se está torciendo. Se está haciendo más pequeñito. Mirad cómo ha quedado. ¿Ves? Ahora es duro. Muy duro. No se rompe. Es cristal. Ha reducido bastante. Ahora es chiquitito. ¿Veis? Mi dedo al lado. Y lo único que no nos ha quedado muy recto. Entonces, cuando veis que en el horno empieza a moverse, lo cogeis y ponéis encima algo que pesa. Porque si no, pasa esto. Si no, pasa como este. Que está duro. Que está bien. Es divertido. Mirad qué bonito. Se parece un ramón de flores. Pero está duro. No, ya no lo podemos... Que se parece un ramón de flores. ¿Sí? Sí. Pues es la tuya. Ya. Bueno, que ha quedado bonita, pero no se puede poner nada porque se ha secado. Entonces hay que sacarlo enseguida y ponerlo plano. Ahora vos buscaré en España, porque esto nos lo han traído de Francia, donde lo podéis comprar. Creo que he visto que en Amazon tienen de este plástico. ¿Vale? Pues pondré las referencias. Bueno. Gracias.